¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy es el gran día, el que estabais pidiendo todos y es el día en el que voy a hacer un top 10 de las mejores cartas de El Resurgir de Zendikar. Una colección que ha pegado muy duro, muy duro, muy fuerte y muy pronto la verdad. Y que bueno, la mala noticia, no sé si os habéis enterado, pero ya han anunciado que va a haber prohibiciones, pero ¿cómo es posible? O sea, la colección acaba de salir, no lleva más que una semana entre nosotros prácticamente, poco más, y ya hay mazos en estándar que están muy rotos, hay algunas cartas que interactúan de forma muy bestia y ya han anunciado que el próximo lunes, bueno han dicho a principios de semana, entiéndase lunes, el próximo lunes va a haber algún cambio en estándar, ¿vale? Para ver un poco cómo los tiros van a hacer algún cambio, van a hacer alguna prohibición, supuestamente, no han especificado, pero algunas de las cartas que vais a ver a continuación dentro de mi top 10 personal va a caer, alguna de ellas seguro que va a caer y ahora poquito a poco os voy a ir dando mis impresiones de cada una de ellas, así que estad atentos porque el lunes haré vídeo con el tema de las prohibiciones, otra vez más, es un poco desesperante, la verdad es que sí, da ganas de no montar mazos porque sabes que te prohíben una carta, ah, te devuelven los comodines, te devuelven los comodines, sí, pero me he gastado otros 40 comodines en este mazo, si me prohíbes la carta clave del mazo, ¿para qué me sirven las demás? Entonces, realmente las prohibiciones son perjudiciales porque hacen perder a la gente dinero, hacen perder a la gente ilusión, cartas, tiempo, etcétera, etcétera. Así que bueno, no sabemos todavía qué es lo que va a pasar, ahora os iré comentando. Venga, vamos con la carta número 10 de mi listado que es Sed del Jefe de Sangre. Bueno, lógicamente en este listado va a haber cartas infrecuentes, va a haber cartas, como es el caso de la Sed del Jefe de Sangre, raras y míticas, ¿no? La primera carta del top 10 es una infrecuente y es un removal muy, muy bueno, ¿de acuerdo? Por un mana negro, a velocidad de conjuro, destruye cualquier criatura o planes walker de coste 2 o menos. Es decir, que por un solo mana puedes eliminar las primeras amenazas que pueda jugar un rival con un mazo agresivo. Bastante útil en ese sentido. Pero si la partida avanza y los costes de las criaturas y de los planes walkers avanzan, esta carta se puede jugar con estímulo, es decir, pagando 3 más por ella, hasta un total de 4, para poder destruir cualquier criatura o cualquier planes walker. Y es esa versatilidad la que hace muy buena esta carta. En los últimos años ha habido bastante removal muy bueno de coste 4. Normalmente a velocidad instantánea, que normalmente exiliaba planes walkers, criaturas, etcétera, etcétera, dentro del color negro, quiero decir. Y en este caso solamente destruye y es conjuro, lo cual lo deja por debajo de esos removals. Pero la versatilidad de poder jugarlo de primer turno, y los otros no podían hacer eso, tienes que esperarte hasta el cuarto turno, cambia completamente la película. Esta carta es muy, muy buena y de hecho yo opino que es una carta que no solamente se va a jugar en este estándar, sino que se va a jugar en histórico y se va a jugar durante muchos años. Es un removal de estos que va a pasar fronteras de formatos y no va a ser una carta para hoy o para unos pocos días o unas semanas o meses, sino que va a quedarse muchos años entre nosotros. Vamos a por la carta número 9, que en mi opinión es Refugio de Felidares. Refugio de Felidares es una carta que ya estoy viendo jugar en estándar y también en histórico. No creo que del salto a otros formatos, porque es una carta un poco lenta para esos formatos, pero recuerdo un poco al Cañón de los Muertos. El Cañón de los Muertos es una tierra que está prohibida en histórico, que fue prohibida también en estándar y recuerdo un poco a ella porque con cada tierra que juegas pones un token 2-2 en mesa o pones un contador más 1-1 sobre todas tus criaturas y ganan vigilancia hasta el final del turno. La carta realmente es muy, muy bestia y en este metajuego, en este entorno de estándar en el cual estamos, que es muy fácil jugar muchas tierras por turno, Refugio de Felidares se convierte en una estrella. A ver, lo están jugando mazos ya de control combo, control barra combo en estándar, llevan algunas copias de esta carta y es bastante, bastante bestia. Como digo, recuerdo al Cañón de los Muertos, carta que fue prohibida. ¿Estas candidatas a ser prohibidas? A ver, yo creo que es de las que menos probabilidades tienen de ser prohibidas este lunes, este próximo lunes, pero no la descartéis 100%. Algo parecido pasa con Exploración de Balakut. ¿Tiene papeletas para ser prohibida este lunes? Tiene papeletas. Se está jugando en mazos similares a los mazos de Refugio de Felidares, con cartas que veremos a continuación, ¿de acuerdo? Incluso el Ultimatum azul-rojo-verde, el Ultimatum verde de Ikoria, rojo-azul-verde, o sea, es decir, Temur de Ikoria, es el que posibilita que todo esto sea muy salvaje y muy loco. También es un candidato a ser prohibido, pero bueno, como no es de Syndicard Rising, como no es de el Resurgirio de Syndicard, no pensaba ni comentarlo, pero mira, lo he comentado. Vale, Exploración de Balakut es una carta que puede dar una ventaja de cartas salvaje en estos mazos de tierras, sobre todo ya con Ultimatums, como estaba comentando. Siempre que juegas una tierra, exilias la carta del top del mazo y la puedes jugar. Es como robar cartas extra. Si puedes jugar varias tierras, vas a exiliar varias cartas. ¿Y qué pasa si no las juegas? Si no las juegas, tiene un extra esta carta. Si no las juegas, haces tanto daño como cartas tengas exiliadas con esta carta a lo oponente. Bueno, ¿aís a cualquier objetivo? Ahora me viene la duda. No, es al oponente solamente, ¿vale? Es al oponente. Pero vamos, que si exilias tres o cuatro cartas y solo juegas una, pues las sobrantes, dos o tres daño, vas a poder hacerlo al rival. Así que la carta tiene doble utilidad. Es un finisher, es ventaja de cartas. Es muy bestia esta carta, ¿de acuerdo? En los mazos de tierras. Estos últimos años están sacando muchos rampeadores. Es muy fácil juntar muchas tierras en mesa muy pronto. Y esta es otra de esas cartas que abusa y se aprovecha de ello. Yo, como os acabo de comentar, opino que junto al refugio de Felidares, Exploración de Barakut es esa carta que tiene muy pocas probabilidades de ser baneada o prohibida este lunes. Así que no temería por ella. Pero, claro, depende de lo que prohíban, seguirán siendo muy buenas estas dos cartas y subirán escalones, claro, en la calidad dentro de Zendikar Rising, ¿no? Como os estaba comentando. Vamos a por la siguiente carta, que es en el puesto número 7. He decidido poner Atrae Tormentas de Portal Marino. Esta carta, cuando hice el análisis color por color del resurgir de Zendikar, dije que era mala, que no era buena. Pero es que resulta... ¡Ay! Cuánto se evoca uno a veces. Bueno, a ver, la carta no me sigue. Me sigue pareciendo que es una carta mala, que es para un mazo de combo específico. Pero es que ha salido un mazo de combo en histórico que puede ganar de tercer turno y usa esta Atrae Tormentas de Portal Marino copiando, ¿vale? La juegas y lanzas una neoforma. Lanzas una neoforma, la copias con Atrae Tormentas, perdón, y sacrificas la propia Atrae Tormentas de la manera que pones dos neoformas en mesa. No voy a explicar el mazo ahora exactamente ese de mazo de combo que os estoy diciendo, porque lo voy a traer aquí al canal próximamente, ¿vale? En muy breve tiempo lo traeré. Pero el mazo está pegando muy duro en Historic, se está jugando muchísimo ese mazo de combo. O sea, entrada a jugar una partida histórica, rankeada o no rankeada, da igual, y os vais a encontrar con este mazo y vais a ver exactamente a qué me refiero, cómo funciona. Así que, bueno. Pero vamos, tranquilos, que en los próximos días traeré el mazo para que lo veáis. En Standard no se juega ni creo que se vaya a jugar. Lo que pasa es que en Historic hay muchas, muchas, muchas cartas y ha generado una interacción con cartas antiguas que provoca un combo que gana en el tercer turno. Bueno, que puede ganar en el tercer turno. Así que una carta muy buena para Histórico no es buena en Standard. Yo creo que no han hablado de prohibir nada de Histórico. La verdad es que el anuncio que hicieron hace unos días, hace un par de días, fue retocar Standard. Entonces yo entiendo que esta carta no va a ser prohibida. Pero ojo, que podría ser prohibida perfectamente en Histórico, porque en Histórico está siendo ultrajugada y el combo es rapidísimo, ¿no? Y es de solo dos cartas. Solo necesitas dos cartas, Atrae Tormentas y Neoforma. Y un combo de dos cartas siempre es muy peligroso para los formatos. Así que, posibilidades de prohibir esta carta en Standard, cero. Posibilidades de prohibir la de Histórico, existen posibilidades de que sea prohibida en Histórico. Bueno, y esta para mí ha sido la carta número 7 dentro del Top 10 de Zendika Rising. Vamos a por el número 6. Y en el número 6 he decidido poner Jace, Mago Reflejado. De momento no está habiendo una gran cantidad de juego, pero esperad. Esperad. Siempre los mazos de control que utilizan Planeswalker de este estilo de ventaja de cartas tardan unos días o incluso unas semanas en aparecer. Así que dadle un par de semanas a que los mazos Azorius de control o Sultai de control o lo que sean de control con azul empiecen a aparecer, empiecen a jugar Jace y empecemos a ver que tiene una ventaja de cartas bastante absurda. Es una carta realmente muy buena. Yo creo que tiene probabilidad cero de ser prohibida, ¿vale? esta carta porque ahora mismo no se está jugando, tampoco está rota. Simplemente es un Planeswalker de ventaja de cartas como todos los Planeswalkers, ¿no? Sin ser abusivo, ¿no? Le faltan cosas, lógicamente. Le falta una forma de interactuar con la mesa. Ni sube permanentes a la mano, ni limita las posibilidades de juego del rival. Es decir, simplemente es un Planeswalker de ventaja de cartas para mazos de control. Creo que es muy bueno, creo que acabará habiendo mucho, mucho, mucho juego. Pero de momento no está brillando. Bueno, la carta número 5, el top 5, he puesto a Zareth San, el farsante. La carta Bribón, una de las estrellas del mazo de Bribones, es otro de los mazos más fuertes dentro de estándar ahora mismo. Ahora mismo realmente estándar está súper polarizado. O son mazos de tierras bestias o son mazos de Zareth San, ¿vale? O sea, mazos de Bribones, básicamente. A ver, que sí, que hay mucha gente que está jugando Monored aprovechando que Monored es buena contra los mazos de Bribones y que Monored es buena más o menos contra los mazos de rampeo de tierras. Que, ojo, tampoco es buena contra esos mazos, pero bueno, se defiende. Pero es muy buena contra Bribones, entonces por eso hay Monored y algún mazo agresivo Grul o Boros, pero siempre con el rojo y las filoascoas de por medio, ¿no? En cualquier caso, ya digo que el formato básicamente son mazos de rampeo con tierras, de tierras, vamos, y mazos de Bribones. Y esta es la estrella del mazo de Bribones. Carta con probabilidad de 0 de ser prohibida. O sea, no van a prohibirte esta carta porque no está rota ni está rompiendo nada, simplemente es muy buena y solamente en el mazo de Bribones. Podría ser buena fuera del mazo de Bribones porque tiene una habilidad que realmente es versátil, que puede funcionar en cualquier mazo, pero bueno, es específicamente buena en el mazo de Bribones porque dequeas al oponente, le mueles cartas y, por tanto, cuelas el Zaretsan y usa su habilidad de una forma mucho más eficiente, ¿no? Carta excelente, top 5 para mi gusto. Y bueno, pues vuelve a la habilidad de Ninjitsu. No han dicho que sea Ninjitsu, pero recuerda el Ninjitsu. Además, Zaretsan suena un poco a japonés. Bueno, tonterías. Vamos a por el top 4. Y aquí ya empieza lo gordo. Horda de escutos. Por 3 en 1-1, ¿vale? Pero siempre que juegues tierra, pones un token 1-1 en juego. Pero, si tienes 6 o más tierras, en lugar de poner un token 1-1 cualquiera, pones una copia de Horda de escutos. Así que cuando juegas tu sexta tierra, ya tienes dos Hordas de escutos. Cuando juegues la siguiente tierra, cada una de ellas pone una copia de sí misma y tendrías 4 Hordas de escutos. La siguiente tierra, cada copia pone otra vez. Serían 8. He visto mesas de juego con 100, literalmente, no estoy exagerando, con 100, 200, 500, 700 copias de Hordas de escutos en mirrors absurdos porque se está jugando mucho. A lo mejor hay dos mazos que ya están jugando, se enfrentan el uno contra el otro en formato mirror, o sea, en una partida que es mirror, dos mazos más o menos parecidos y empiezan a acumular cientos de tokens. Y cuando ataca una con todos, la otra tiene que bloquear uno a uno y es imposible bloquear uno a uno 500 copias. Y de hecho está ocurriendo que el juego crasea. El juego se rompe, la partida se estropea, o mil errores de todo tipo, mil imposibilidades de juego. La carta es muy buena, ya lo dije, esta sí que dije cuando vi el spoiler, cuando hice el análisis por color de Sandika Racing, dije, ojito a esta carta que me parece que es brutísima y buenísima. Y mis expectativas han resultado ser bajas, o sea, la carta es incluso mejor. Y el problema ya no digo que sea buena o mala, me parece que la carta es buena. Y no es tan rota la carta en sí, el problema es cómo narices juegas con esta carta. Cómo haces en Magic Arena para, digamos, te bloqueo con 48 tokens o con 136 a tus 136. El problema ya no solamente es eso, sino que, porque a ver, si la carta se muere con muchos removals, con removals masivos se acabó el problema y removals masivos siempre hay, ¿no? El problema es que está craseando el juego y en Magic Physico pasa lo mismo. No es que en Magic Physico no se puede estropear el juego, pero en Magic Physico, ¿cómo pones 253 tokens de esto? ¿Y cómo atacas y cómo bloqueas? Es que ni con dados de 20, es que ni con dados de 20. Necesitas 50 dados de 20 para poder simbolizar todos los tokens que pone esto, todas las copias de sí mismo que pone, ¿no? Las fichas. Así que es una carta con una probabilidad de ser prohibida bastante alta. No por lo buena que es, es muy buena, pero no será prohibida por lo buena que es, sino que será prohibida por el problema que genera a la hora de estar en mesa, a la hora de ser jugada, ¿no? Y es una pena, ¿no? Es una pena que esta carta tenga que ser prohibida porque realmente tan buena no es. O sea, es buenísima, pero no está rota en cuanto a calidad porque los removals masivos la destruyen. El problema es que no se puede jugar con ella porque rompe el juego en todos los sentidos técnicos y de desarrollo de una partida normal. Bueno, vamos a por el top 3. En el puesto número 3, bueno, aquí he puesto una tierra de ejemplo, una senda, la senda de Planeolava, que de las que hay, de las 6 que hay, cada una con dos dibujos porque tienen doble cara estas tierras. Es mi favorita de dibujo, la azul roja, la parte roja, es mi dibujo favorito de todas las series, por eso he elegido esta. Pero esta carta simboliza, representa, esas 6 sendas que han salido, cada una de doble cara, que pueden entrar como un lado o como otro, generando un mana de un color u otro. Hay 6 distintas, con 6 combinaciones de dos colores distintas, y creo que son unas tierras que son excelentes, y yo, porque iba a jugar montañas en mi mazo, si puedo jugar senda de Planeolava casi sin ningún tipo de problema, ¿no? Casi sin ningún tipo de pega. Y entonces eso te da la posibilidad de llevar alguna carta azul de base o de banquillo sin prácticamente ninguna pega. Yo puedo jugar mi baraja Monorred y meter 4 sendas de Planeolava sin ningún tipo de perjuicio para mi baraja Monorroja. La puedo jugar siempre como montaña, sin ser montaña, ¿no? Así que unas tierras excelentes se van a jugar muchísimo durante muchísimos años, son muy buenas, la pega es que una vez que las juegas ya nunca van a poder dar el otro color que no has elegido, pero te dan esa posibilidad de que siempre en los primeros turnos vas a tener el mana que necesitas en ese momento, ¿no? Así que muy, muy buenas tierras. No van a ser prohibidas, obviamente, simplemente son buenas y las han sacado para que cumplan su labor, y es que la gente pueda jugar mazos de más de un color, ¿no? Vamos a por el top 2, aunque me imagino que por vuestra cabeza ya ronda cuáles van a ser las dos primeras. He decidido poner el top 2 a Omnath, centro de la creación, brutal carta. Ya cuando la vimos en el spoiler, cuando hice el análisis, dije, ah, esta carta es buenísima, fijaos todo lo que hace, en los mazos de rampeo va a ser una locura, va a ser una gozada, con ultimátum, el ultimátum Temur, no me acuerdo cómo se llama el ultimátum Temur, no sé si el ultimátum, no me acuerdo cuál es, el rojo azul verde, no me acuerdo el nombre. Bueno, pues es una locura porque pones Omnath y otras tierras en mesa con ese ultimátum y ¡bam! la lías, ¿no? Y además roba carta, vaya, es un 4x4x4, es buenísimo, es una carta excelente, es muy divertida de jugar y... ¿Probabilidades de ser prohibida? Yo creo que tiene pocas probabilidades de ser prohibida. Realmente la culpa no es de ella, ella es buena y tal, pero la culpa es de todo lo que la rodea. Por cierto, hay otra carta que no, que no es de Zendikar, pero que posibilita que Omnath también sea muy bueno y es el Uro. El Uro, ¿cómo se llama en español? Uro Titán de la Naturaleza... Es que es muy largo el nombre, es no sé qué, Titán de la Naturaleza, ¿no? No me acuerdo exactamente el nombre completo del Uro, que yo creo que es la otra carta que podrían llegar a prohibir. De hecho, tendrían que haberla prohibido en verano. Cuando prohibieron la espiral de crecimiento, no fue la espiral de crecimiento lo que tendrían que haber prohibido. Tendrían que haber prohibido el Uro, que es mucho mejor. Es una ventaja de cartas salvaje lo que da el Uro, y además se puede rejuagar desde el cementerio, como un 6-6. O sea, es que realmente es una carta muy bestia, ¿no? Yo creo que Omnath tiene papeletas para ser prohibido, ¿de acuerdo? Pero no creo que sea el que más probabilidades tiene de ser prohibido. Yo creo que está entre la Horda de Escutos y la carta que voy a poner en el top 1 que todos os estáis imaginando, que es Cobra del Loto. La Cobra del Loto, ¿qué carta más tonta? Por 2 es un 2-1, Víbora. ¡Ay, qué fácil es matarla si se lo aguanta 1! Ya, ya, pero si no la matas, adiós. Me han hecho ayer, jugué una partida, me hicieron Cobra del Loto de segundo, Cobra del Loto de tercero, no las pude matar, y en el cuarto turno me jugaron 3 Ultimatums, porque con cada Ultimatum que me tiraban, entraban 2 o 3 tierras en juego, y al entrar en juego, las Cobras del Loto daban 2 de mana cada una de ellas, o sea, no, 3 de mana cada una de ellas con 3 tierras, no me acuerdo cómo fue exactamente, o sea, me hicieron 3 Ultimatums, o sea, cada vez que jugaban un Ultimatum, entraron un par de tierras en juego, cada Cobra daba un mana por cada tierra que entraba, y además esas tierras entran enderezadas. De la manera que sacaba 10 de mana con cada Ultimatum que jugaba, o sea, de gratis, y entraban los Omnath y la fiesta de la espuma. En su día, esta carta ya estuvo en estándar, cuando salió en el Zendikar original, ya hace un montón de... no sé cuántos años hace ya de esto, por lo menos 10 años, Zendikar original. Bueno, salió en Zendikar original y era buenísima la carta, y había Fetchlands, había tierras buscadoras, tierras que las sacrificas y te ponen otra tierra en juego, entonces la Cobra del Loto interactuaba de una forma muy salvaje con esas tierras y generabas mucho mana. ¿Sabéis cuál es el problema? Que en aquellos tiempos, a lo mejor, digo a lo mejor, no había tantos hechizos tan poderosos, ni tantas formas de poner tierras en juego adicionales, porque en este estándar también tenemos Fetchland, también tenemos el pasaje leyenda, y dices, ah, pero no tienes 20 Fetchland, como había en aquella época. Ya, pero con que juegues una ya las has liado, o sea, con que tengas un pasaje leyenda ya has sacado 2 de mana en esa jugada, y es ya lo que dispara todo. Y además, en estándar actualmente, hay hechizos de coste alto brutales. No es como en aquella época, en aquella época los hechizos no eran tan salvajes los que acompañaban a Cobra del Loto. No había Ugins, no había... ¿Los ultimátum a lo mejor estaban? ¿Puede ser que estuviesen los ultimátum? Yo diría que no estaban, pero puede... Quiero pensar que había ultimátum en aquella época, pero a lo mejor no había ningún ultimátum bueno con verde. El caso es que no había hechizos como Ugins, ultimátums, Uros, que yo que sé, empiezas a jugar cosas y cosas y no paras, y no paras. Es que hay hechizos de grandísimo poder, de grandísimo coste, actualmente en estándar hay muchos, y abusan muchísimo de toda la sinergia conjunta con todo lo que os he estado comentando. Yo creo que Cobra del Loto para mi gusto es la que más probabilidades tiene de ser prohibida y yo creo que es la carta que deberían prohibir. Es demasiado buena. Genera demasiado maná, demasiado pronto, y ya digo que además hace que todo el metajuego gire en torno a ella, en torno a... Hay que matar la Cobra. Sí o sí. Si no la matas, has perdido, básicamente, ¿no? Y estás forzando a los mazos a llevar una estrategia muy concreta de removals baratos de coste 1, que es cierto que hay buenos removals de coste 1 o de coste 2 que pueden interactuar con la Cobra, pero claro, esos otros mazos que a lo mejor eran mazos rápidos ya no van a ser rápidos porque están perdiendo sus primeros turnos en matar Cobras. Y a largo plazo, incluso sin la Cobra, esos mazos te van a ganar, ¿no? Los mazos de control de Cobra del Loto, incluso sin la Cobra, aunque te la hayan matado, llegas a cuarto, quinto, sexto turno con 7 tierras, haces ese último turno igualmente y la acabas liando igualmente. Bueno, pues esta es mi opinión, este es mi top 10 de cartas con mi opinión también sobre las posibles prohibiciones del próximo fin de semana. Espero que el vídeo os haya gustado y ya sabéis, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos mañana, hasta luego. ¡Gracias!